El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de Jesús Chuy González Peñuelas, vinculado a el Chapo Isidro y líder de los mazatlecos. Se le acusa de dirigir una organización dedicada al tráfico de diversas drogas. Aunque se dice que opera de forma independiente, se le vincula con la organización derivada del cártel de los Beltrán Leiva. Entérate de todos los detalles dando clic al enlace y por ejecentral.com.mx